www.feyyaz.com ¡No tiene ayuda, mi tío! ¡No tiene violencia! ¡No tiene violencia! ¡No tiene violencia! ¡Dale! ¡Dale! ¡Abajo o no, y hasta arriba! ¡Dale! ¡Recoge, Carlos! ¡Recoge! ¡Dale! 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 A mí se me hace más fácil, que como la de uno que usara. a la... a la... ya tengo la presentación hola 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 Por favor, por favor, por favor, por favor. 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 Por favor, por favor.